Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas Que Innova. Hoy tenemos un excelente taller y una excelente tallerista con la cual vamos a trabajar una técnica de scrapbooking. Vamos a ver la lista de materiales a continuación y ya nos vemos. Bueno amigos, de nuevo con ustedes, espero que ya tengan listas las listas de materiales en casa y les voy a presentar a la excelente tallerista que tenemos el día de hoy. Con ustedes, la tallerista Alejandra Prado. Hola, Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de tenerte de nuevo acá. Hoy tenemos un proyecto lindísimo, cuéntanos un poco acerca del proyecto. Bien, nos vamos a aislar un poco del scrapbooking. Sigue siendo scrapbooking porque trabajamos papel, pero lo vamos a combinar con algunos materiales como pinturas y pegamentos y pátinas. Entonces, por eso la llamamos técnica mixta o ustedes a veces lo van a encontrar como mix media. Mix media. ¿Ese concepto de mix media, qué quiere decir? Bien, el concepto de mix media es aplicar todo lo que encuentres en casa para hacer algo totalmente nuevo, o sea, algo que inove. Entonces, la idea es que entre las manchas funcionan, entre más nos equivoquemos, mejor. Eso es lo chévere de esta técnica. Sí, de esta técnica. Es soltar ese perfeccionismo que a veces tenemos y dar rienda suelta a la creatividad. Ok, sin más, entonces vamos a empezar con nuestro paso a paso de este proyecto para que lo puedan trabajar ustedes allá en casa. Acompáñenos. Bien, lo chévere de mix media es que utilizamos, como lo decía al inicio, lo que se nos ocurra. Y aquí utilizamos mucho el reciclaje. Digamos, acá tenemos esta hojita de un libro viejo que ya no utilizamos. Y utilizamos, por acá tenemos fragmentos como de este tipo de malla o gasa, también se puede utilizar. Y tenemos, de los capacillos de los ponqués, tenemos como la parte del encaje. Y esto, todo eso nos sirve para hacer todas las texturas que vemos en este marco. Bien, también tenemos algunas incrustaciones como en lámina, repujada, y eso también como que le da otro nivel al proyecto. Bien, entonces vamos a empezar aplicando pegamento. No es un colbón, se llama multimedio o decalizador, así lo pueden encontrar en el mercado. Y lo que voy a hacer es, por debajo y por encima, voy a aplicar las diferentes texturas que les mostré al principio. Digamos, esto es un pegamento a base de agua, pero no es como un colbón. Nos permite hacer una adherencia mucho más agradable y es más limpio. Digamos, acá en el marco de madera se adhere muy bien. Entonces, siempre abajo para adherir a la superficie y encima para que el papel, esos filitos nos queden bien pegaditos. Para sellarlo mejor. Profe, cuéntenos acerca del pincel que estamos utilizando. ¿Qué pincel estamos utilizando? Es un pincel de cerda gruesa, o lo que a veces nos decían que era pincel chino. Entonces, no necesitamos un pincel muy fino para esto, realmente, porque vamos a utilizar demasiados materiales, demasiados pegamentos y daría tristeza como utilizar un pincel muy fino para esto. Pero, como se dan cuenta, yo hago es como una especie de collage, sin sentido. Acuérdense que mixed media es como a lo irregular, a lo que te salga, va mucho con la parte motivacional de las personas. Lo trabajan con mensajes como de ánimo y esto es más de como de sentimiento. Entonces, ahí sí es como cada uno se siente en este día y como quieran aplicarlo, como les fluye esa creatividad. Perfecto, en este caso estamos trabajando con este pegante. Al ver el proyecto, tiene una herencia mucho más fuerte que un pegante normal. Sí, claro. Es muy acuoso, es muy más fuerte. Sí, es un poco más ligero, pero no se engañen que porque sea ligero no va a pegar. Claro que sí pega, o sea, ahí pega muy bien y no va a ser como grumoso, que es muy importante. Aquí nosotros para agilizar este proceso, digamos, tenemos esto que es un difusor de calor. Esto no es un secador normal como el que utilizamos en casa, Paula, es como el bota solamente calor, no bota aire frío, ni hace que se rieguen las cosas. El secador de cabello tiene una fuerza de aire mucho más alta, entonces no permite que las cosas se peguen. Acá lo que hace es calentar a alta temperatura y hace que el proceso de secado sea mucho más rápido. O sea, que no nos confundamos el secador que tenemos en la casa, ¿no nos sirve? No nos sirve, este secador le sirve para todo tipo de manualidad, no solamente para esto. Yo lo utilizo también cuando hago algo de madera country o lo que necesite secar inmediato y si no necesito toda la noche para secar, pues lo utilizo. Si no, pues dejan al método, miren, ahí está totalmente seco. O sea, es una manera de hacer un secado más rápido sin esperar el tiempo que necesitamos. Ajá. ¿Y dónde podemos conseguir esta valiosa herramienta, profe? En cualquier almacén de cadena de papelería lo pueden encontrar, ya es muy fácil. Antes era un poco más complicado y la gente lo pedía por internet, pero ya hoy en día ya... ¿Y contigo también lo conseguimos? Sí, correcto. Entonces, es una herramienta que ya cuando vayamos adelantándonos en nuestros proyectos, en los proyectos que vamos a realizar en casa, si la vamos necesitando, es una herramienta que deberíamos tener. Bien, ahora lo que voy a hacer es agregar pasta craqueladora o craquelador como antes lo conocíamos. Ahora viene en un pote ya simplemente para aplicar y se aplica de manera gruesa y entre más grueso, más craquelado va a ser. Entonces, funciona también con el secador y funciona también dejándolo... Queda mucho más lindo el acabado del craquelado si lo dejan de un día para... de una noche, en un... trabajar en una noche al aire libre. Miren, aquí lo forzamos un poquito, pero miren que se alcanza a craquelar casi inmediato, digamos, o así. Eso es lo que nos va dando de todas esas texturas que tenemos acá. Entonces, uno lo ve, uno ve el final y parece que fuera como todo martillado en cuero o fuera un solo papel y no. Son miles de retacitos, de pedacitos, de incrustaciones que nos van dando muchas texturas. Muchas técnicas en una se podría decir. Exactamente. Realmente es un proyecto muy versátil. Se me ocurre en ese momento que no solamente nos serviría para marco, nos serviría para hacer cajas, para hacer cuadros. Bueno, un baúl, un baúl en esta técnica se vería muy bonito. Se ve muy lindo. O sea, todo esto, todas estas texturas, cuando quieras dar un... De por sí cuando al final te da un acabado como de... le da otro nivel. Entonces, claro, una caja queda espectacular. Y más o menos estamos trabajando a un nivel envejecido, ¿no? Sí, se puede en cualquier color, pero obviamente con este tipo de texturas sí queda mucho mejor en colores como caobas o cafés en general. O sea, como muy anticuado se podría manejar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar mis incrustaciones de lámina al marco en cualquier parte con silicona o lo pueden utilizar con un pegante como tipo industrial, algo como más fuerte. También lo pueden hacer. ¿Con un pegante de contacto? Exacto. Pegante de contacto nos serviría muchísimo para pegar ese tipo de lámina a la madera. Recuerden que cuando vamos a utilizar madera necesitamos un pegante especial. Entonces, en este caso vale la pena un pegante de contacto o un pegante especial para madera que ustedes lo encuentran en cualquier ferretiría, en cualquier lugar donde venden ese tipo de productos. Digamos que la silicona, la ventaja es que pega inmediato y que nos sigue dando como esa textura. Igual no se suelta porque igual con todo este pegante que hay debajo le ayuda a hacer mayor contacto. Entonces, ahí nos quedamos un momentico y ya lo tenemos ahí. Pasamos nuevamente secador como para prevenir que no hayan partes mojadas todavía y ya miren que este lo acabamos de aplicar y miren cómo crea que lo ve bien. Ya este es el paso que vamos adelantándonos para ya ir a nuestro paso final, el paso donde vamos a ver este lindo proyecto como termina. Sigamos, profe. Bien, entonces para dar esa como esa translucidez al proyecto, que no voy a aplicar nada de pigmento de color, solamente voy a aplicar pátina. La pátina la ventaja es que es una pintura de aceite y es translúcida. Para esto es mejor que dejen un pincel solamente para la pátina porque se vuelve nada el pincel y esto tienen que lavarlo después con trementina o con disolventes como Barzol. Entonces dejen solamente ese pincel para el acabado de la pátina. Profe, pero ya en el mercado ahorita conseguimos translúcidos a base de agua, ¿verdad? Sí, eso también nos sirve. Eso nos sirve, lo que pasa es que digamos que el que es a base de aceite le va a dar como ese brillito que tiene y va a ser como va a impregnar un poquito más. Perfecto. Cuando le, si no lo protegemos, digamos la pátina a base de agua, entonces se nos puede empezar con el tiempo a correr o si ponemos el marco directamente sobre, a la luz del sol, con el tiempo va a perder ese color vibrante. Los de aceite sí tienen un poquito más de duración, lo único es que secan un poco más lento, entonces se va a demorar en secar mucho y también depende de las condiciones del clima. Profe, veo algo importante y es que tiene un poco de olor más fuerte. Sí. ¿Qué precauciones deberíamos tomar al aplicarlo? Si eres muy sensible a los olores fuertes, utiliza tapabocas. Si también eres sensible como a producto, o sea, yo lo trabajo directamente en la mano, no porque no me pasa nada, porque lo puedo retirar con trementina, que es a base de aceite. El olor es un poco molesto, pero se puede trabajar, no le pasa nada a la piel. Pero si tú eres delicado, con todo este tipo de productos a base de aceite, lo mejor es utilizar unos guantes quirúrgicos y tapabocas. ¿Listo? Siempre pensando en nuestro bienestar y en la salud, porque son proyectos de todas maneras que necesitan de este tipo de productos y los productos son un poco agresivos. Miren que ahí, lo importante es que el brochazo sea en un solo sentido, como en horizontal o vertical, porque, digamos, sobre todo en las partes de la lámina se va a notar el trazo. Entonces es importante que sea en un solo sentido o que haga como similar a la madera, ¿sí? Similito. Sí, exacto, que sea como un veteado. Entre menos aplique, pues menos voy a tener que extender, porque con un poquito, si te das cuenta, ves que cubro suficiente. Sí, de hecho es un proyecto muy, muy lindo, como se dan cuenta, lo hicimos muy rápido, trabajamos muy rápido con él y el resultado final, pues poco a poco se está yendo como queda de bonito. Exactamente. Es un proyecto muy lindo, muy rápido, como lo decías, y parece que hubiera demorado horas en trabajarlo y realmente es muy rápido. Obviamente sí, si nos ayudamos con un secador, con un difusor de calor, pues mucho más rápido aún, pero si fuera en condiciones normales, aún así, en una noche ya lo tendrían. Perfecto. Nada más que son proyectos que ustedes pueden trabajar. Hacemos el primero y ya luego a ustedes les va a quedar mucho más fácil poder trabajar los demás. Exactamente. Como todo, decía la tallerista hace unos días, es cuestión de práctica, es cuestión de que podamos trabajarlo paso a paso y ya luego ustedes pueden realizar sus proyectos. Sí, la única precaución ya cuando terminen y bueno, le den los acabados finales, es decir, los bordes y todo esto, entonces lo ideal es que lo fijen con fijador artístico y luego le apliquen laca transparente mate, si les gusta mate, sino brillante, si quieren que sobresalga un poco más la patina, lo pueden hacer. Profe, ¿qué es ese fijador artístico para los que no tenemos conocimiento? El fijador artístico lo utilizan mucho los que pintan en carboncillo, pero nosotros lo utilizamos para que el pigmento de color se quede, ¿sí? Y la laca lo que hace es darle el acabado final, que quede o brillante o mate, pero le da como una protección a la luz. Y es muy fácil de conseguir ese producto. Es muy fácil de conseguir, es en aerosol, entonces tomen también las precauciones que hablábamos antes en cuanto a si van a aplicar aerosoles en un espacio abierto. Y yo creo que el mejor tip para mí en cuanto a aplicar aerosoles es en un día muy lindo, es decir, en un cuando haga sol, porque no sé si es por la composición del aerosol, hace que el color de las cosas como que resalte mucho más. Entonces tengan en cuenta eso y verán que el resultado es totalmente distinto a un día un poco más opaco. Ok, son tics y ante todo el cuidado de la salud de ustedes, siempre trabajando con los mejores productos, pero utilicen guantes, tapabocas, las herramientas que necesiten utilizar y sobre todo trabajemos en un espacio que tenga la ventilación adecuada. Bueno, profe, ¿qué más continuamos en este paso? Ya vamos a terminar, ¿verdad? Sí, ya estamos dando como los acabados de los filos, que si lo quieren hacer en pátina lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, si quieren trabajar solamente la parte de pátina en la parte del frente lo pueden hacer. Y en los bordes internos y externos lo pueden hacer con acrílico del color que estén aplicando en el frente, digamos un caoba, un nogal, y eso lo que hace es como agilizar ese proceso, es decir, que lo de la pátina se va a demorar, soy sincera, se va a demorar un poquito más en secar, entonces lo que pueden hacer es que agilizan la parte externa con un acrílico. En ese caso podemos ver que también podemos no solamente trabajar con la pátina, sino al mismo tiempo podemos trabajar con acrílicos, eso nos da una ventaja muy grande. Si tienes acrílicos en la casa los puedes utilizar, digamos que no es una regla que utilicemos pátina para todos, sino que también aprovechemos esos otros materiales que tenemos en casa. Técnicas mixtas, como lo hacíamos antes. Exactamente. Profel, eso ha sido un proyecto muy bonito, le queremos agradecer por haber estado con nosotros hoy, habernos dictado este lindo proyecto, y le invito para que por favor nos dé sus contactos, a sus redes sociales y donde la podemos. Bien, me pueden localizar en Bogotá al celular 311-445-3017, o estoy en Facebook como Crafty Craft, hecho a mar. Y hay cualquier inquietud o proyecto que tengan en mente, con mucho gusto les estaré asesorando. Muchas gracias, profe. Hola a ti. Bueno amigos, ustedes el día de hoy vamos a presentarles ese proyecto como lo vieron, paso a paso, como trabajamos el día de hoy. Quiero invitarlos para que nos visiten en nuestras redes sociales, para que nos visiten en el YouTube, para que ustedes puedan ver todos los proyectos y este paso a paso que estamos trabajando. No se despeguen de nuestra programación. Y nada amigos, nos vemos hasta una próxima oportunidad, espero que trabajen este lindo proyecto y que puedan aprovechar todas las clases que tenemos para ustedes. Chao amigos. Chao amigos.